Hola amigos de MXN OnBoard, ya hemos acabado aquí en LOMEL y bueno, no fue un resultado muy bueno porque realmente es que no corrí hoy, me dolía mucho el hombro así que decidimos por la mañana de no correr, yo y el equipo. Yo creo que fue una buena decisión y espero correr en ASEN. Un saludo.